Bueno, bienvenidos una vez más a Stock Sherlock Holmes de Devil's Daughter Ante todo, gracias por estar acá una vez más Y bueno, como recordarán, los últimos gameplays los hicimos en streaming Tenía pensado seguir haciéndolo en streaming Pero bueno, se ve que Cablevisión se recontra cago en todo Y no sé qué es lo que está pasando Y como no tenía ganas de dejarlo, porque la verdad está muy bueno este juego Lo seguí jugando, así que lo voy a hacer en diferido No creo que afecte mucho, porque la verdad que lo estoy haciendo No hay mucha gente, a diferencia de los otros juegos Como, aparte es un juego viejo, no es un juego actual Como en el caso de Star Wars Jedi Fallen Order Que lo hice un poco más temprano Y la verdad que se conectó mucha gente, hablamos bastante Y bueno, en este caso es muy tarde Y bueno, el problemita de Cablevisión Bien, vamos a ver porque acá Watson Muy sagazmente tomó el pañuelo de este Lord de mierda Que andan cosas raras para mí Que tenía sangre Vamos a ver qué descubre acá Watson Watson, ¿qué estás haciendo en mi mesa? Solo necesito ver una cosa sobre el Lord Marsh Bien, vamos a examinar Mi intuición me dice que el Lord Marsh está escondiendo algo sobre su enfermedad Su lluvia, en addition a su fiebre y su uso de los pacientes fortes Painkillers, me permite creer que él está realmente malo Bien Bien Bien, vamos a estudiar Perfecto, ahora, ¿qué hacemos acá? Eh, ah Eh, enfoca nada más Ah, 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 ah Sputum, con pequeñas trocas de sangre Bien I could take a sample and examine it under the microscope Let us apply chemicals to color the sample Perfecto Perfecto Cómo, cómo hacían un montón de cosas antes, ¿no? Antiguamente hacían tantas cosas A ver, ahora, echamos esto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Verá, echamos el otro líquido, que no sé qué es Y, ahora Bien Bien A ver Oh A mycobacterium It appears that Lord Marsh is seriously ill Hmm Holmes, this is no longer a laughing matter It is just as I feared Lord Marsh is suffering from tuberculosis You don't say Yes, I do say And Holmes He will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact How interesting But why? Why indeed, Watson Oh, but Oh dear God You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible I have a commitment that I can't possibly cancel Holmes, during my absence, please be extremely careful This disease is highly contagious And remember that we have women at home Watson, la voz de la razón Thank you, Miss Alice Until later I'll see you soon, Caitlin Where have you been? Our neighbour lent me a book She is so kind I think she likes you I doubt that How is your investigation going? It's going Dracula? Yes It's forbidden reading at my boarding school Did you know? Well, well Hmm It is thrilling This is so romantic Salud Ta mi esposa Tornudando con su No se si es La verdad contagiado a Lord Marsh Cuando escuche el ejemplo Y después me va a matar Eh A ver Vamos a ver Química, venenos y toxinas No es el que necesito Ah, que piloto hubo el mapa Estaba buscando en palmeada Idiota A ver, botánica, ciencias, arquitectura No, entonces Por acá A ver A ver, a ver Marcas, emblemas, artes Hola, por qué estoy buscando en el mapa A ver A ver, a ver El roble Claro Porque, les cuento Como es el tema Acá está la enfermedad Que es esto, archivos El roble Grumstone Está marcado en el mapa Junto a la Invitación de la marcha Entonces, tenemos que buscar el roble Entonces, ¿dónde sería esto? Eh, botánica No Estoy diciendo boludez No sé Botánica A ver Acá Bien No la prefiero Roble No había mucha opción El roble Grumstone El roble de Grumstone Es un árbol extraño y misterioso Que crece en el bosque de Epping El origen del nombre no está confirmado Aunque muchas leyendas y fábulas Están relacionadas con él Algunos dicen que durante siglos Las brujas celebraron sus ceremonias A los pies de este árbol Y con sus ritos Se aseguraron De que quien quiera Que toque el tronco del roble Quede maldito Para toda la eternidad Bien Un roble bastante Conston's oak Está en Epping Forest Esa es el lugar indicado En la mapa de George Hurst Bien Ahí está Bastante complicado el roble Bueno, vamos a buscarlo acá Por eso tenemos un mapa Vamos a intentar encontrar el lugar De la mapa de la mano Bueno, vamos a ver ¿Dónde queda este roble? Acá Porque acá hay un lago No veo Ah, 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 ah Ahí está Aquí está ¡Drat! Necesito acelerar Si quiero encontrar Lo que está pasando en la roble Mmm-hmm ¿Qué es lo que está pasando en la roble? Me gusta la mierda, eh Bueno, vamos a ser razonables Kate, ¿sabes que Wiggins No ha tenido la vida más fortaleza de la más fortaleza? Eso solo le hace más interesante Oh, Kate I'll leave you alone now Está bien, déjala Bien, vamos a empezar a deducir A ver A ver, ¿qué nos queda acá? Esto ya está ¿Veamos a una pista nueva? A ver Invitación Mapa Acá tenemos una nueva Ir al bosque de Epping Lord Marsh Y sus compañeros se han adentrado en el bosque Marcado en el mapa de Short Hearts Para celebrar una reunión Son cazadores Son cazadores O sea, no van a ir A pelotudiar ¿No? O sea que Vamos a tener que ir Al bosque Tiene tuberculosis Hay algo raro acá Hay algo que no cierra Hay algo que evidentemente no cierra En toda esta historia O sea, está bueno poder hacer este juego offline Es un poquito más Pausado Para ver no poder usar armas Cuidado Hablando de pesarme Pará Tengo que ir al bosque ¿Qué onda? Pará, pará Ah, claro Si el juego empezó así Es cierto que el juego arrancó así Y lo estaban corriendo Y no habíamos visto quien nos corría Bueno, alguien nos corre para hacer una mierda Yo corro Bueno, vamos a cubrirnos Bien, ahí descansa Vamos a correr Corré Bien, el juego le va a tirar el ratón Bien Mientras corremos Lo que se acerca muy curiosamente Les cuento que No sé si voy a poder ser muy fluido A ver, ¿dónde vamos? No, todo a gusto No, no, vamos al peñazo Ahí está el camino más fácil Para aumentar la distancia Sí, voy por acá Cuidado, el otro estaba con los pinos Ven, digamos Pues no sé si voy a poder contar tan... Porque no dos No dos Porque eso No sé si voy a poder concentrarme mucho en lo que les quiero contar Pero, como ustedes saben, ahora está el tema de la ley COPPA Que es la ley que se promulgaron en Estados Unidos por el tema de la protección de menores, ¿no? Y la excesión de los menores Concha de los menores Pero hay algo que no es muy claro en esta ley COPPA Porque dice que, bueno, vos tenés que marcar tu canal si es contenido para niños o no En mi caso no es para niños, obviamente, por el lenguaje y el tipo de juego que suelo realizar, ¿no? Pero, en una de las partes de esta ley COPPA Dice que, si el contenido puede ser atractivo o atrayente para un niño Se puede considerar dirigido para niños O sea, si yo, por ejemplo, juego, no sé, no lo voy a hacer, ¿no? Pero, en algún caso, si me ocurre jugar, no sé, algún indie que es colorido Vamos al camino sombrero Casi me la mando porque estaba atapado Estaba atapado No, me iban a entregar y me iban a matar Como ya decía, puede llegar a ser un juego que sea un indie colorido con un muñequito Lo suelo ser, o sea, no es lo que juego siempre Pero, por ejemplo, gris es colorido ¿Esto? ¿Esto? Estaba pobre Si Este hombre fue matado recientemente El cuerpo todavía está caliente Si Si Si, 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 si Si, si, si Bien Como decía Uy, la puta de esta mierda Joder, la re gran puta Por ejemplo, ese tipo de cosas que yo hablo no es para niños Por eso yo marco mi canal como que no es contenido para niños Pero, por ejemplo, yo me juego un indie Que un indie Generalmente los indie de plataformas O hay uno que estoy viendo que en algún momento lo voy a traer No voy a decir cual es, pero No No voy a decir cual es para no Quebrar o romper la ilusión, ¿no? Pero le llue a ser atractivo a un niño Automáticamente Se considera como que es contenido para niños Si Vamos a la cima Si, vamos a la cima Si, vamos a la cima O sea Puede considerarse contenido para niños Aunque yo aprenda que no lo es Porque al niño le es atractivo Porque tiene colores O sea Hola Alejandro y Sherlock Bueno, no tienen mecánicas Tiene algunas mecánicas Tiene algunas mecánicas Bastante pelotudas A veces O sea Le empieza a encontrar defectos a este juego Pero bueno, como decía Puede llegar a ser atractivo para niños Entonces YouTube considera que es un juego para niños Cuando no lo es Claramente no lo es Por el lenguaje que uso O por muchas cosas Que por más que sean coloridas No es para niños Pero bueno Pero bueno Ahí está la gran El gran problema de esto Que si al niño lo resulte atractivo Ya automáticamente YouTube lo considera para niños Cuando obviamente no lo es Entonces ¿A qué voy con esto? Y después de hacer un preámbulo tan extenso Hay un... ¿Puedo llamar a esto? Uy no 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 Ay me ahogué Que pajero Hay un... Un lugar para poder firmar En las páginas de Change.org En Change.org Que uno puede llegar a hacer una... Una juntada de firmas como para que revean La FCC creo que es Bueno, la que regula esta ley de mierda, ¿no? Puede rever Porque es muy ambiguo O sea, al niño le interesa Automáticamente que lo consideran contenido para niños Y no es la idea O sea Por más que sea colorido No todo Vos estás especificando que tu contenido O lo que vos haces O lo que vos decís No es para niños Pero bueno Si al niño le interesa O le es atractivo Automáticamente te lo catalogan Como contenido para niños O sea No me jodas Pero bueno Eh... Yo voy a dejar en la descripción del video Voy a dejar este... Este... Ay casi me lindo Voy a dejar esta... Esta... Este link Que es para firmar la petición Para que revean esto Para que lo revean Y que se fijen Y se den cuenta Que por más que al niño le es interesante No quiere decir que sea dirigido a él Es como la clásica juntada de firmas Como para que... Están tan pelotudos Si se pongan... A ver... A ver... Voy a poner la concha de tu... Ay... Casi... Me hundí la puta que lo parido Esta parte es una mierda No me gusta esta parte Esta parte es una mierda No me gusta esta parte ¿Ves? Bueno... La concha de tu hermano Puroite... Pelotudo Eh... Bueno... Como les decía Eh... Voy a dejar la descripción Para que quiera firmar esto Porque... En realidad nos jode a todos los que hacemos videos Si... I love it Si... Te vas a... Vas a armarlo Cuando te rompa el orto Eh... Como ya dije... O sea... Por más que... ¡Aaah! Joder... Reli... Puta... Ah... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que no me agarre? Que joder... Puta... Bueno... Eh... Por ejemplo... Todo lo que yo hablo... Y eso... No es para niños Es una realidad Porque el emoji que yo uso Pero si al niño le resulta interesante Puede ser para niños No jodas... Al niño le puede resultar interesante muchas cosas Y no quiere decir que sean para él Para eso están los padres Que uno dice... Después de todo... Si está... ¿Para qué carajo está YouTube Kicks? ¿Para qué está todo eso, no? Le saqué bastante ventaja Le saqué bastante ventaja Eh... ¿Para qué está YouTube Kicks? ¿No? ¿Se van a hinchar las pelotas? ¿Para qué sean los padres? ¡Aaah! Para superviar a dónde carajo Se meten los hijos Y luego... Con esa luz se lava las manos Y dice... Bueno... Ahora vos creador de contenido O... Fíjate que subido Es tu responsabilidad Llega a la mierda ¿Pero viste? Si está... ¡Oh, Dios mío! ¡Es el cuerpo del señor Harrington! ¿Pero viste? 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 Yo estoy viendo que YouTube está haciendo unas cosas medio raras Hay algunas cosas que... Las voy a tener que hacer en Twitch Por una cuestión de que... Lo tengo un poco olvidado el canal de Twitch Pero en Twitch vamos a estar jugando... Otras cosas Si, lo que vos quieras Si, lo que vos quieras Si, alguien está viste, me debes escoger Si, alguien está viste, alguien está viste Pero como ya dije O sea... Las peticiones que estamos pidiendo como que sea más... Más claros ¿Qué carajo se puede que no... ¿Quién eres? George Ernst, de los primeros Lovat Scouts Aquí para dar la justicia Un viejo soldado ¡Qué irónico! ¿Te refusimos en nuestro programa de educación especial? ¿Es verdad? O fue refusado Un viejo soldado No es necesario para ti Pero él todavía puede ser peligroso Hemos escogido mucho en estos bosques Pero no esperaba ser el rey Yo he vivido una gran vida Sin ningún límite Por otros Voy a morir Un hombre feliz Un hombre feliz Así que no verás a mí Te pregunto Te pregunto Un viejo soldado Una persona que quiere a los pobres O quiere ayudar a los pobres Es bastante sorete Este tipo algo estaba tramando A mí no me caga A ver Vamos a ver qué onda Nos quedan algunas pruebas Venganza Venganza no A ver George Horse permaneció Perteneció a la unidad de los exploradores de Lobat Eso ya lo sabíamos Esto que es venganza Introducción A ver ¿Qué es esto? Motivos personal George Horse pretende matar a Lord Marge Como chico expiatorio de sus propios errores No, es algo más acá Y después dice Venganza George Horse va a tomarse la justicia por mano propia En lo que concierne a Lord Marge ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? A ver A ver Eh... Señor Horse casa George Horse Casa Pobres Y nobles En el bosque No Lord Marge y sus compañeros casaban pobres Si ¿Desde cuándo? A ver ¿Desde cuándo un tipo rico Le interesan tanto? A ver Eh... Marge Da casa a la gente Lord Marge y sus compañeros Dan casa a personas Eh... Del programa de educación especial Eh... Por eso es un... Hay cosas... Hay algo... Hay cosas muy extrañas que no se arraban Para mí el tipo este Hijo de mil puta Eh... Se hace el benefactor cuando en realidad Es un hijo de puta Eh... ¿Cómo se va a pescar la tuberculosis? Creo que se... Creo que la tuberculosis te la agarrabas ya con... En contacto con la sangre No así por aire Me parece No recuerdo la verdad No sé tanto de enfermedades Si alguien sabe me dicen comentarios Eh... Cómo era que se contagiaba la tuberculosis Pero tengo entendido que teníamos que tener contacto directamente con la sangre Y la única forma es... Eh... Eh... Con sangre de alguien infectado O sea... Este tipo hacía algo raro A mí no me cierra Este es un hijo de puta Bueno... Condenar a Lord Marge Eh... Lord Marge es un asesino a sangre fría Que bajo la apariencia de obras de caridad Daba caza a los pobres Enviarlo a prisión Donde acabará muriendo de tuberculosis Absorberá a Lord Marge Lord Marge no tiene la posibilidad de recuperarse de su enfermedad Permite morir en paz en su casa No, que se cague El día es un hijo de puta O sea... Vamos a condenarlo al hijo de puta Oh... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? George lower your rifle please For Tom's sake Holmes My, my An almost worthy opponent Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way You will pay dearly I assure you that Tom is safe In London with a well trusted friend And now it's time to end this By all means George, listen to me If you're seeking an apt punishment and vengeance Killing Marge will give him exactly what he wants He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it But if you allow Marge to live and be arrested You will suffer a punishment far greater than you or I could deliver His ball and chain will be the debilitating tuberculosis It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars You're mad! You're both mad! Let's go and find Tom Not just yet See Lord Marsh you will die here Although not by the gun You'll die slowly Don't do this George Detective? Take a look here Look at him Look at him This is how you became sick Lord Marsh Look at him Beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you Poetic justice Holmes you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few But don't let me die like this Just kill me now Let's see Let's see Take it No I can't wait for me I understand your view Mr. Hurst I really do but I couldn't allow you to continue Let's see 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 Como sería, no? Esa es la elección una Está bueno eso de poder cambiarle el final Como para ver las dos Los dos puntos de vista, no? Bien 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 Ahora vamos a ver la segunda elección Eh... no que lo más George, lower your rifle, please, for Tom's ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí nos muestra el... ...cadavos! ¡Están de putos! ¡Por eso es como que te hiciste enfermo! ¡Por eso es como que te contagiaste la sangre! ¡Esto pasó! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No! ¡No! No! ¡Esto leo, bal! ¡No! 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 ¿Y si no hacemos nada? Porque creo que hay un final que no hacemos nada Me gusta mostrar todas las posibilidades Si no hacemos ninguna de las dos Me parece que voy a empezar a hacer esto Obviamente que si lo hicieran streaming es como que No matalo, no hacelo, no esto Y es como que todos elegimos Pero bueno, no se me dio la posibilidad Gracias al internet choto este Quizás el próximo si lo haga en streaming Pero vamos variando Algunos son en streaming, otros no Es divertido Bueno, ahí está lo mismo Bien, la condenamos Bien Todo lo mismo de antes Vamos a saltar todo Vamos a saltar todo Detectivo Take a look Y no hacemos nada Absolutamente nada Eso va a ser lo Esto es como te hiciste enfermo Lord Marsh Sí, sí, sí Holmes, no puedes entender Por qué nos ayudamos a tantos y sacrificamos un poco Pero no me dejes morir así Solo me maté ahora No te voy a matar Y no lo voy a matar a él Voy a dejarlo Ahí está Y arriba Y esa es la tercera elección Está bueno eso Me gustó bastante Bueno, todos aceptan Bueno, acepto la decisión Porque me gustó A ver, atención Si estás a punto de terminar el caso Se perderán las partidas guardadas Pulsa No Si quieres hacer la otra elección moral Pulsa Sí Si estás De acuerdo Con la elección Que has hecho Y estás listo Para pasar a otro caso Es la que a mí me gustó Pero está bueno esto Porque vemos todos los posibles finales Bien Vamos a continuar Pero esto va a ser en la próxima Tenemos una previa de lo que es Estudio Verde No sabemos qué va este caso Así que bueno, gente Lo dejamos acá Siempre con una previa O como dicen en los capítulos de las series Previously De lo que sería el próximo caso La verdad Bastante Bastante copado este juego Lo quise hacer en el streaming Pero como ya dije No sé qué está pasando Si re-stream me están dando como el culo O Algo Está pasando Algo paranormal Algo oculto Así que bueno, gente Gracias por ver Y nos estamos viendo En la próxima Tchau